¡Qué lindo! Cada segundo sin tenerte es una eternidad Esos tus labios invisibles en la oscuridad Ven y ven Canelas mi caricia en cada parte de tu piel Cada roce de mi piel Cuéntale todo que yo te esperaré Y cuando vuelva será solo para mí Dile que me olvide que hay otro hombre que te hace soñar Dile que solo con un beso y una simple mirada basta Para entregarnos por completo al amor Dile que me olvide que de su vida y de su casa te puedes marchar Que te has vuelto a enamorar, que lo has dejado de amar Que hay otro hombre que le entregas Tu querer No esperes más bella anda y dile que no vuelves más Que ella es un cama, no es tu cama, que ahora eres feliz Ven y ven Que has encontrado alguien que te hace vibrar Cada parte de tu ser Cuéntale todo que yo te esperaré Y cuando vuelva será solo, solo, solo para mí Dile que me olvide que hay otro hombre que te hace soñar Dile que solo con un beso y una simple mirada basta Para entregarnos por completo al amor Dile que me olvide que de su vida y de su casa te puedes marchar Que te has vuelto a enamorar, que lo has dejado de amar Que hay otro hombre que le entregas Tu querer Sergio Marlas Sergio Marlas Dile a ella que te diga Dile que no hay un mismo Dile que no olvide Dile que hay otro hombre que te hace soñar Dile que solo con un beso y una simple mirada basta Para entregarnos por completo al amor Dile que me olvide que de su vida y de su casa te puedes marchar Que te has vuelto a enamorar, que lo has dejado de amar Que hay otro hombre que le entregas Tu querer Dile que no hay un mismo ¡Ayúdenme!